En el vídeo de hoy vamos a hablar de Empezar a más infinitivo y terminar de más infinitivo. Usamos Empezar a más infinitivo para hablar del inicio de una acción. Y se conjuga en pretérito indefinido Yo empecé Tú empezaste Él empezó Nosotros empezamos Vosotros empezasteis Ellos empezaron Más a Más Cantar Beber Vivir Y por ejemplo decimos Empecé a trabajar en 1998 Novecientos noventa y ocho Ella empezó A salir con Juan La semana pasada Nosotros empezamos Empezamos A ver La serie El mes pasado Y usamos Terminar de Más infinitivo Para hablar del final de una acción Y se conjuga en pretérito indefinido Yo terminó Tú terminaste Él terminó Él terminó Nosotros terminamos Vosotros terminasteis, ellos terminaron, más, de, más, cantar, beber, vivir. Y, por ejemplo, decimos, yo terminé de estudiar ayer a las cinco. Ella terminó de trabajar cuando se casó. Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!